¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos a ver la compara! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! Ella me pida aquí en mi corazón Quédate a rechar, un rayo a pesar Me calma las ansiedades para ser amada Quédate a rechar, un rayo a pesar Me calma las ansiedades para ser amada Quédate a rechar, un rayo a pesar El capirón ya se secó dentro de la mano en pie Pero en sus hojas tendrán razón Pero el capirón ¿por qué? Y al pasar por el camino me dice una cambieña Cuando me miras con mi marido no me hagas ninguna señal Con este ramo de tres colores harán que restar tu mamá Ay, cuando te hagas, es hora de tu cara Ya me despido de la vida, ya me vuelve a conseguir Ay, cuando te hagas, es hora de tu mamá Ay, cuando te hagas, es hora de tu mamá Ahí está el saludo especial para la familia Martínez Desde Aguascalientes, el saludo especial, compadre Avanzamos con más, amigas Si lo cuentas, por eso se aprende Ahora que sí, vamos a ingerirle por ahí los temas que están solicitando Tiene que ser del hecho como de lo mejor No, es que lo cuentas Y le quieran detectar cosas para hacer Acá están asimados, y aquí lo mueves Hasta luego, amigas La tragedia de Orango, ven esta noche con ustedes Directamente desde Santiago, Papasquiar, Orango Acá en Santiago también Ahí tenemos un aviso, una Explorer Negra Que está por ahí tapando la salida de otros vehículos Les encargamos de estar al frente de una Explorer Negra Vamos a mandarla a mover, porque si no se la va a llevar algo Avanzamos con más evitos, vamos a mandarles salud Bien especial a la gente, la familia Martínez Desde Dolores y Nago, Aguascalientes, compadre Saludos de ahí Caminata con placas en Jalisco, exploren Ya la chocaron, ya la chocaron Y verás que ahorita van en chinga Aquí estoy Entre el amor que no olvido Entre recuerdos que no olvido Entre silencio y tu voz Aquí estoy Y no faltarán los segundos Y no faltarán los segundos Y no faltarán el amor Aquí estoy Con la sonrisa que me giran Que me dejó tu maldita Con un verano sin sol Aquí estoy Y no faltarán los segundos En la mitad de mi vida Con tu alicón sin salida Y no va a ir a pasar Con una moneda salida Y no puedo recordarla Y apuntando por el sol Aquí estoy No, no, no. Aquí estoy, entregado con la luz, volviéndome con la luna, despertando con el sol, aquí ando hoy, con el sonriso, mi magia, que me dejó tu partida, operado sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, nunca llegó sin salida, viendo la vida pasar. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, nunca llegó sin sol, aquí ando hoy, con la luna, despertando con el sol, aquí ando hoy. Aquí ando hoy, sin la mitad de mi vida, nunca llegó sin sol, aquí ando hoy, con el sol, aquí ando hoy, con el sol, aquí ando hoy, con el sol, aquí ando hoy. Estamos siendo todos los fichadores por ahí, vamos. Y viendo ustedes unos cervecitos bien heladas, esos de acuartitos, de los que matan de un solo trago. El tecnic también para evitar el frío. Tenemos otro dato por acá. Un chevy, un genérico chevy, con placas que dicen chevani. A ver si conocen a este pelado que está aquí, me dan chance de trabajar, por favor, hasta los teclados se me llevaron. Bebo, dame chance a chevani. Saludos a la mormilla Martínez de Aguascalientes, ya se va este muchacho. Gracias. Pero la gente de Sobrero, la gente que le gustan los correos. Saludos a la gente, que nos come en diferentes lugares, a la familia Sánchez, Monroy, saludos especiales. A la gente que le gustan los correos, continuamos con más. Le ganamos por ahí a la gente, de seguridad por los señores de Estados Unidos y los juegan. Voy a con este amigo, ya no es la cinta de trabajar. Ya no le den ajo, por favor. ¡Vámonos! 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 Lo miraron bajar de la cena, el cielo hacia el sol se asomaba, preguntando por un comandante, que yo la asunto quería cerrar, y también hubieron bombazo a gritar. que no me dejaron bombarde, que estaba en la cinturin. que no se les va a encontrar... también chile pispó en una pistola, con una bolsa llenita de tiros. que siquiera los zapatos blancas, con muchos carros son caminos, caminos, cuatro noches y días. Sin comer, sin dormir, el amigo En barrigas no lo he estado hablando Un pedido corriendo en sangre Hoy pasó al demanda de los llanos Va buscando un cabrón comandante Y en la cara de todos los amigos Dice que va a partir de su madre En casi todo el estado Antiguo y Colombia no lo amamos No caen al azar no podía No caen al revés en sus carros Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los llanos Terminó en la historia del hombre Y fue el que volvó a su familia Lo encontraron entre los cigales Con la cara y el mar hacia arriba Cuando el 30 balazo te supe Con pisaña de tipo la vida Con temprano a ser rachos Me cargaron a ser estudiantes Aunque el segundo de la pandemia Hasta los destruyó la vida fácil Hasta el mismo visto sufriendo Solo hay lugar y mientras ando a mí Lo apoyó a vivir Es decir, es que va a estar en la historia del hombre Y es que se puede que no se puede ¡Gracias! A la gente del sombrero ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Saldudos! ¡Gracias! ¡Gracias nuevamente por todo! ¡Vamos a continuar! ¡Hoy! Bueno, como Rafael, Efraín, por ahí directamente desde Oaxaca, saludos especiales, saludos especiales, a continuar, a continuar con más música, a ver cómo anda por ahí, vamos a mandarle por ahí más canciones y más saludos para todos ustedes, con música total y 100% duranguense con la propiedad de Rango, en esta bonita fiesta quinciniera, doble, balotizo, acá con ustedes, de Santiago a Santiago, cómo no, y vamos a abrir el Pokémon Padre. ¡Gracias! 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 Andele pa' que vino Y a la 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 ¡Suscríbete! 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 Que se alejase y se batteara A mirar las flores que llegó al pasar El amor El amor La gigante de besos, el amor Como beija que aunque pica, beija mía Como la casa estudia, anochecer El amor El amor Pa' eso que regresas y no El amor El partido que se lleva todo mejor Limpante de besos, el amor Oh, 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 oh El amor La gigante de besos es el amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me avergüezo, aunque tú, según ustedes, el hombre lloró, y si su amor se va. Se llama, nadie se espera, compadre. Vámonos. No, sí. Sí. No echamos, compadito, compadre, con mucho gusto. Gracias por pedir los temas, si no regresas moriré. Y los sabaditos, compadre. Ahí viene el traje. El frijolito. Eso, pelado, ahorita lo echamos, cómo no. Gracias. Tenemos este antes, se llama. Y dice, vámonos. Es eterno el mundo, que intenta un corazón, que cuando sientes suspirar, por la vida y el amor. Tonto lo acaban los años, dime qué llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes no estén despidiendo, con el oro y el odio de este mundo, no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve al sueño profundo. Sufrirás. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Sufrirás. 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 La amiguita. La amiguita. Eh... Bautizada. Gracias, gracias nuevamente. Vamos a continuar. Se la pasan los mejores saludos a toda la gente que nos acompaña a diferentes lugares, la gente de San Diego, Pascado, Ruralgo, grupos especiales. Vamos a continuar. Vamos a mandar un zapateadito. Antes de irnos a un pequeño descanso por ahí, nos estaban pidiendo un movidito, compadre. Se llama, de los temas propios de la propiedad, el cerro de zapate. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar el zapateadito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. No te acabes. Imagínense con la ruedadera que tengo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.